Mira como nos miramos sin decirnos nada Eres tú quien da sentido a la palabra amor Y no importa que haga viento o un vendaval Y que fuera nueva fuertemente sin cesar Porque bajo la tormenta tú me enseñas a bailar Porque eres tú, solo tú Y nadie más que tú quien me hace volar a cualquier lugar Y tú, solo tú, me besas con sabor a sal Porque tú, solo tú Y nadie más que tus caricias de embriaga mi alma Y eres tú, solo tú La calma de mi tempestad Ay, qué rico saben esos besos que tú ¿Dónde vas? Odias cuando llego tarde Pero hoy voy a hacerte esperar Esta noche reservado, cena para dos Si te marchas me doy media vuelta y no te vas Si me caigo me sostienes y vuelta en verdad Yo contigo, yo contigo Yo contigo, tú conmigo Sobra lo demás Porque eres tú, solo tú Y nadie más que tú Que me hace volar a cualquier lugar Y tú, solo tú Me besas con sabor a sal Porque tú, solo tú Y nadie más que tus caricias de embriaga mi alma Y eres tú, solo tú Y eres tú, solo tú La calma de mi tempestad Ay, qué rico saben esos besos que tú me das Mira cómo nos miramos sin decirnos nada Eres tú quien da sentido a la palabra Amor